El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes 20 de Febrero, Salmo 33 El Señor libra al justo de todas sus angustias Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores El Señor libra al justo de todas sus angustias Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias El Señor libra al justo de todas sus angustias Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos Contra el malvado en cambio está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo El Señor libra al justo de todas sus angustias Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas El Señor no está lejos de sus pieles y levanta a las almas abatidas El Señor libra al justo de todas sus angustias El Señor libra al justo de todas sus angustias